Si quieres PSL+, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Y si queréis bundles, Season Pass o cuentas con créditos, también podéis visitar el segundo link que hay en la descripción usando el código MIWELL para un 5% de descuento. Aquí mi buen y mi buen comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a hacer un nuevo spot descubierto por Genco26 que lo ha subido a Revit y la verdad es que está muy bien. Bueno, un nuevo spot tampoco sería la forma adecuada de llamarlo quizás, ya que bueno es un spot viejo que yo ya sabéis que he enseñado muchas veces en el canal, pero esto es un nuevo sistema de llegar a él. Ahora, ¿de qué spot estamos hablando? Pues obviamente, si estamos en el mapa del litoral y es un spot muy famoso y que yo uso mucho, estamos hablando del famosísimo spot de subirse ahí arriba o de subirse por los tejados moraditos, bueno por los toldos morados mejor dicho, siendo pues atacante. También se puede hacer como defensor, pero hay que estar un poco zumbado para hacerlo, todo hay que decirlo. Así que nada, ¿cómo hay que hacer este pequeño spot que se está viralizando tanto? Ya os digo que lo ha publicado un usuario en Revit, bien, muy sencillo, ¿vale? Lo único que tendremos que hacer será tirar por ahí el defuser, ¿por qué no lo queremos? Por cierto, se ha quedado ahí flotando, ¿eh? Ojo. Bueno, lo único que tendremos que hacer será trepar aquí y una vez que estemos aquí arriba, lo que tendremos que hacer será el pequeño truco que ya os he enseñado muchas veces que es dejarnos caer de tal forma que como veis, pues nos quedamos como flotando. ¿Veis que ahí me quedo como flotando, vale? Entonces tan solo nos subimos, nos quedamos flotando y una vez que estemos aquí, corremos hacia esta zona y como veis nos da la opción de bautear. Si no hiciésemos esto, que os estoy diciendo, no nos sale la opción ni de blast, de saltar, ¿vale? Así que ya veis, estoy jugando en consola también, por si hay duda. Uy, ahí me he caído. ¿Vale? Pero ya veis que se hace mucho más rápido que el sistema antiguo, ¿vale? Muchísimo más rápido, porque esto no tardáis nada en hacerlo. Bueno, si no sois tan torpes como yo, ¿vale? Pero bueno, esto ya sabéis que no se tarda nada en hacer este pequeño truquito. Entonces subís aquí y una vez que estáis aquí ya tan solo tendríais que tener puntería, ¿vale? No como yo. Pero bueno, ya veis que tendríamos que seguir ese pequeño recorrido de la piscina. Vamos a hacerlo ya calmados, porque lo estoy haciendo aquí con nervio y no puede ser. Vale, nada, calmados. Bueno, tan solo tendríamos que recorrer este pequeño borde de la piscina y una vez que estemos aquí, pues subiríamos por el toldo azul. Y ya veis que, bueno, yo estoy con Glass, pero se puede hacer, creo que sí, se puede hacer con operadores también gorditos. ¿Lo podéis hacer? Creo que sí, vaya, se puede hacer con gorditos. Podéis subir con Blackbird y demás. De todas formas, si no podéis subir, siempre sacad la pistola, porque la pistola ayuda muchísimo a subir a este tipo de spots, ¿vale? Y una vez que ya estéis aquí, pues, como podéis apreciar, tenemos esto, ¿vale? De cachimbas, donde podemos matar a los enemigos. Y por supuesto, podemos, bueno, ya sabéis, ¿no? Piquear y demás. Esto tampoco me voy a matar a enseñaroslo, porque es un spot que os he enseñado miles de veces. Tenéis también este pequeño pick, ¿vale? Hacia esa sala, por si queréis cortar algún tipo de rotación así muy fina, pero vamos, tampoco es nada del otro mundo. Lo bueno de esto, como siempre, es que podéis venir por esta zona y la verdad es que este descubrimiento es una pasada. Intuyo que, bueno, es más bien un... te estás aprovechando un poco del pequeño fallo que tiene el juego a la hora de los bordillitos esos. Entonces yo creo que este tipo de truquito lo parcherarán de cara a la próxima season. Así que aprovechad para, pues, para hacerlo lo máximo posible, porque la verdad es que no hace daño a nadie, porque tan solo son trucos para subirse a sitios raros. Y ya veis que desde aquí, pues, de nuevo, ángulo hacia lo que viene a ser todo padres. Os voy a recordar, por si alguno tiene duda de cómo subir aquí o cómo se subía aquí, de la forma más... Bueno, de la forma que llevamos haciendo todo este tiempo atrás y que creo que es más difícil, que es que tenemos que trepar por aquí con Rappel, subirnos a este bordillo, ¿vale? Y cuando estemos en este bordillo tan solo teníamos que avanzar por esta zona, ¿vale? Así, tú, 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 tú. Y cuando estábamos aquí teníamos que correr contra la pared y, en plan, movernos hacia los dados hasta que nos subiésemos encima del toldo, ¿vale? Haríamos como así, ¿vale? Y cuando hicieramos algo así acabaremos subiéndonos encima del toldo y ya podíamos movernos. Pero el nuevo sistema que nos ha enseñado este usuario de Reddit, la verdad es que es muchísimo mejor, no vamos a negarlo. Así que ahí lo tenéis, es tremendo. Y ahora también os voy a enseñar un par de spots bastante curiosos que hay, pues, dentro de este mapa de editorial. Pero bueno, son spots más sencillitos, simplemente el bestia era ese y ahora, pues, bueno, el resto son sencillitos pero son útiles como siempre. Así que vamos con ellos. Vamos a hacer ahora bastantes spots de Valkyria. Ya sabéis que últimamente se han popularizado mucho los spots de Valkyria de colocar la cámara desde, bueno, desde la planta de abajo a la planta de arriba rompiendo algunos suelos o algunos techos, dependiendo de la planta en la que estemos. Así que vamos a hacer estos spots con Valkyria que la verdad es que yo creo que están muy bien y dan muchísima info. Antes de empezar a romper suelos os quiero enseñar este que la verdad es que es muy sencillo, no lo he visto en ningún lado y me parece muy, muy, muy fácil, ¿vale? Tan solo tenemos que colocar una cámara aquí y ya veis que los enemigos apenas la van a ver, o sea, es prácticamente invisible. Sí que es verdad que quizás desde ventana se le tenga un ángulo un poco más, pues, un poco mejor, pero si os fijáis la, no, la, no, el sofá, vaya, cubre bastante la cámara y nosotros, pues, podemos ir dando info con ella bastante bien. Pensé que es verdad que, como veis, la ventana no la tenemos dominada, pero sí que podemos escuchar y dar muchísima info de si quema, en carga, perdón, de si colocan cargas y demás. Así que ya veis que una cámara bastante buena. De todas formas, se puede mejorar, chicos, se puede mejorar porque si la recogemos, sacamos nuestra famosa Deagle, nos ponemos aquí abajo y rompemos este pequeño suelo, ¿vale? Vamos a romperlo con cuidadito por aquí, vale, vamos a romperlo aquí. A ver, que me he quedado sin balas, madre mía, esto no puede ser. Vale, pero si veis, si rompemos aquí el, el techo, vamos a romperlo por aquí porque si no, no da. Vale, me he quedado, no me puedo creer que a mi me haya quedado sin balas. Tengo balas, creo que, vale, tengo balas con la Deagle, no pasa nada. No, no tengo balas, madre mía, soy un desgraciado, pero bueno. Yo creo que por aquí a lo mejor, bueno, qué demonios, nada, tiramos T4 y a la reinicio de ronda, que si no estamos aquí rayándonos. Vale, si rompemos aquí, no tanto como he roto yo, ¿vale? Rompemos poco con balas porque me he venido sin balas. Como he estado probando bien donde se hacían los spots, pues me he quedado sin balas, pero bueno. Si venimos con balitas y nos colocamos aquí abajo, podemos colocar una cámara justamente debajo de lo que viene a ser el cacharro este, ¿vale? Vamos a, bueno, vamos a tener puntería. Es que estoy en el modo realista y no tengo la mirilla para fijarme. Pero bueno, podemos colocar ahí la cámara. Y ahora veréis que la cámara es invisible prácticamente porque está colocada justamente debajo de lo que viene a ser el carrito. Y también nos da una info muy buena de la sala. Vamos a subir para que os hagáis una idea de lo poco que se ve en la cámara. Sí que es verdad que no la he centrado mucho. Habría que centrarla un poco más. Pero bueno, ya veis, ya veis, ya veis que es que es, vamos, súper difícil de encontrar. Sobre todo, ya os digo, si la centráis más y si los enemigos están, por ejemplo, por aquí, que se suele pusear, ¿no? Por esta zona, pues la cámara no la van a ver. Les va a costar muchísimo porque cuando opinéis se van a poner a mirar, pues, a los típicos sitios, ¿no? Ahí, ahí, o sea que no os preocupéis que es muy buena cámara. De todas formas, ahora os voy a enseñar un par más que están todavía mejor. Vamos a hacer ahora uno que es más típico. Me habéis visto usarlo en algún gameplay o en algún directo, pero nunca lo he explicado. Y por supuesto también haremos un par más, ¿vale? ¿Cómo hacer el primero de todos? Muy sencillito. Si estáis en modo autista, si estáis solos, pues vais a hacer un poco lo que voy a hacer yo. Y si estáis con compañeros, pues siempre pedir ayuda para el pin. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vale, si estáis solos, ¿vale? Completamente solos, tenéis que poner un pin ahí. Y una vez que hayáis puesto el pin, tenéis que volar, ¿vale? Tenéis que correr aquí como si fueseis forest. Saltar por aquí e ir rápidamente a donde habéis colocado el pin, ¿vale? Que sería más o menos por esta zona. De todas formas, si no os diese tiempo, ya os digo porque es complicado siendo uno, siempre, pues, podéis pedir, ya os digo, ayuda a algún compañero o algo. Si no, pues, os va a tocar hacerlo solos. De todas formas, yo en este caso, como no tengo enemigos ni nada, pues voy a hacerlo en modo autista. Vale, esto obviamente no lo hagáis porque esto que voy a hacer yo no se puede. Pero bueno, yo, ya os digo que en este caso, como estoy en privada, sí. Así que nada, entramos y ya veis que el punto es justamente, pues, más o menos por esta zona. Así que aquí abrimos tranquilamente. Ahí está, yo creo que... No, falta un poquito que está la alfombra. Vamos a abrir bien. Vale, ahí, opa. Vale, yo creo que... Vamos a abrir... No, espérate que me cargo ahora. Vamos a abrir ahí bien, bien abierto. Ahora sí, está abierto, ya se ve lo blanco. Tiramos la cámara. Y ahora, como podéis ver, la cámara está justamente debajo de lo que viene a ser la mesa de billar. Y tiene un ángulo brutal. Bueno, en este caso lo he colocado un poco mal, ¿vale? Sería mejor colocarlo más por aquí. Pero bueno, aún así, nos vale, ¿vale? Como veis, podemos ver, bueno, la entrada un poco más. Ya os digo, si hubiésemos colocado más para allá la cámara, veríamos mejor la entrada. Pero vemos sobre todo la zona de pasillo. Ya os digo, no es una visibilidad brutal la que da. Pero sí que es verdad que es bastante buena, vaya. Así que mirad, vamos a ir para allá. Imaginad que estamos atacando. Y aquí vamos, pues, a pusear por esta zona. Y como podemos apreciar, no se ve la cámara. O sea, es prácticamente invisible. Bueno, prácticamente no. Es invisible y a nosotros nos ve de cuerpo completo. Una cámara muy, muy buena. Y luego también, pues, si lo habiésemos colocado bien, ya os digo, también se puede llegar a ver a los que están aquí, ¿vale? Si hay alguien en balcón, si alguien ha abierto esta zona y está puseando, desde aquí también le veríamos. Pero en este caso, ya veis que es que la he colocado mal y no se ve. Se vería si estuviésemos por aquí, ¿no? No, de hecho, más por aquí. La hemos colocado un poco torcida. Pero si la colocáis mejor que yo, ya os digo que funciona de lujo. Ahora, más. Más cámaras que podemos colocar. Bien, otra que os recomiendo mucho es la que se coloca justamente debajo de esta butaquita. Mira, entonces aquí lo que vamos a hacer es más de lo mismo. Abrimos, ¿vale? En esta dirección, que es hacia donde está la butaca. Vale, me he quedado sin balas, como siempre. Soy un desgraciado. Vale, vamos a abrir aquí. O sea, vamos a abrir. Vamos a recargar. Dejamos esto abierto. Vale, ahí veis que está más o menos abierto. Y una vez que esté más o menos abierto, pues más de lo mismo. En este caso yo voy a salir por aquí. Porque estoy loco. Pero si no, pues siempre podéis tirar por otro camino. Vale, y como veis aquí está el agujero hecho. Y nosotros lo que haríamos sería colocar la cámara justamente debajo de la butaca. No sé si ha abierto bien, ¿eh? Me estoy rayando. A ver un momento. Porque estoy un poco preocupado. Vale, ahora sí está bien abierto. Que no estaba bien abierto. Ahí está. Tiramos cámara. La colocamos debajo del sillón. Y como veis, pues podemos controlar toda la zona de la bomba. Bueno, en este caso justo está la pata en medio. Pero también diríamos... Es que no me lo puedo creer que tenga tan mala suerte. A ver si podemos coger la cámara. Por algún casual. A ver, ahí daba la opción, ¿eh? Da la opción. Que es que soy un desgraciado, de verdad. Justo en toda la pata. O sea, no se puede ser más pringado que yo. De verdad os lo digo, ¿eh? De verdad que os lo digo. Que no se puede ser más pringado que yo. Justo, justo, justo. En toda la pata. Bueno, pues... Pues nada a mí que no voy a poder recuperar tampoco la cámara. A ver. Nada. No la puedo recuperar, ¿eh? Nada, nada. Bueno, lo dicho. Se veía también ese pasillo. Justo está la pata. Y también la entrada. Y es una cámara, ya os digo, que también va a costar mucho a los enemigos ver. Vaya, les va a costar muchísimo. Vamos para allá. Ya veréis que están muy guay. Y la verdad es que estos spots de cámara nuevos que están saliendo. Bueno, que están saliendo. Que me he puesto yo también a investigar. Desde que salieron los de Villa. Pues a mí me gustan mucho. O sea, bueno, ahí no la vemos porque está detrás de la pata. Pero ya veis que es que es... Es invisible. No, lo siguiente. Aquí quizás sí tenemos más visión de ella. Pero quizás si estuviésemos por esta zona no la vemos tanto, ¿vale? Como se vería desde el balcón. Todo depende de cómo la coloquéis. Así que ya veis que mira, a mí me veía el cuerpo completo. Y yo pues a ella ni la veo. Y luego, por supuesto, tenemos la última que se colocaría debajo de este sillón. Y bueno, como andamos un poco mal de balas... Bueno, para este sillón recomiendo romper esto, ¿vale? Para tener buena visión. Y como no, desde aquí pues abrir. Pero yo en este caso, como me he quedado sin balas, pues vamos a volver a hacer el truco del almendruco, ¿vale? Ponemos pin. Nos tiramos para abajo. Y desde aquí ya podemos abrir con el C4. Yo en este caso, pero ya os digo que esto sería mejor a balas desde arriba. Vamos a ponerlo ahí. Abrimos con C4. Y una vez que esté abierto, ahí tenemos el sofá. Vamos a colocar la cámara, pues yo creo que por ahí. ¿Vale? Y esta cámara, como podéis ver, también nos da un ángulo muy bueno de la zona de la escalera. Podemos oírles, verles y demás. Si esto estuviese conectado en bombas también veríamos. Y bueno, esto en este caso no vale para nada. Lo único que podéis ver ladronera por si alguien se ha tumbado detrás de la mesa. Que es bastante extraño, pero oye, hay veces que te sorprendes. Así que ya veis que desde aquí, pues la cámara la podríamos ver de una forma bastante complicada. Pero en el momento que hayamos subido un poco, no la vemos. Es invisible y ella a nosotros sí nos ve. En este caso, bueno, la he colocado bastante bien. No hay muchas patas de por medio. Podéis colocarla en esta butaca, pero ya os digo que se va a ver mucho más. Así que no lo recomiendo. Así que nada, estos son todos los spots. Espero que os hayan molado muchísimo los de Valky. Más el nuevo, que es yo creo que lo mejor. Y nos vemos chicos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!